¿Es sostenible el sector agroalimentario en el futuro? Distintos representantes de la industria trataron de responder a esta cuestión vital para la estabilidad del sector primario en el tercer encuentro internacional Renovagro celebrado en Sevilla con una previsión cercana a los mil asistentes. En él, el comisario saliente europeo de Agricultura Janusz Bosinski y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ana Rodríguez Castaño compartieron algunos datos clave. Nuestras exportaciones totales en la Unión Europea ascienden a 2,7 trillones de euros, importamos 3,2, lo cual significa que tenemos medio trillón, es decir, 500.000 millones de euros de déficit en agriculturas. España es el cuarto exportador de la Unión Europea y el séptimo a nivel mundial en un mundo que tenemos 190 países, pues nosotros somos nada menos que el séptimo a nivel mundial. En un contexto de incertidumbre auspiciado por un incremento del 43% del coste de los alimentos para los consumidores europeos, Sergio Atares, director de planificación estratégica de Fertinagro Biotech, organizador del evento, aludió al papel de la agricultura como parte de la solución. Aquí se citan más de mil personas intentando poner en común todo este valor para conseguir que en breve plazo de tiempo podamos disfrutar de alimentos más sanos, sostenibles y a precios más asequibles. Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, señaló el plan de ayudas que ejecutará la Junta frente a la sequía. Vamos a aprobar un paquete de ayudas por 7 millones de euros destinados a prácticamente 9.000 explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas especialmente por la sequía. Se trata de las explotaciones situadas en las comarcas andaluzas que peor lo han pasado a lo largo de los últimos años como consecuencia de la falta de lluvia. Los expertos coincidieron en que la supervivencia de la agricultura pasará por la regla de las cuatro S, la seguridad, la estabilidad, la sostenibilidad y la solidaridad a medio plazo.